Mi nombre es Jonathan Sánchez, docente del Programa de Administración de Empresas en las asignaturas del área financiera e investigador en los aspectos de emprendimiento para la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto Virtual y a Distancia. Nuevamente les voy a pedir que por favor se hagan más adelante para que no se vayan a ver interrumpidos en la sesión del día de hoy. Para iniciar quiero presentar al equipo que está encargado de toda la presentación para que los conozcan. Soy el equipo de docentes que estamos en un diplomado adicional incluso sobre formación e investigación y estamos haciendo todo un trabajo de sensibilización en los aspectos de emprendimiento, como digo, en la Facultad de Ciencias Empresariales. Está el profesor Julián Osorio, que trabaja en la Vicerrectoría Académica. Bueno, mi nombre es Julián Osorio, soy apoyo, docente de apoyo directo a la Vicerrectoría Académica y obviamente estamos apoyando a la Facultad de Ciencias Empresariales con este proyecto de investigación, que lo que queremos es una sensibilización para mirar justamente los temas de caracterización de estudiantes en temas de emprendimiento directamente de Uniminuto Virtual y a Distancia específicamente. Y es lo que estamos buscando el día de hoy, compartir con ustedes este trabajo que estamos comenzando a desarrollar junto con el resto de profesores. A continuación los dejo con el profesor Jorge Eliezer de Ciencias Empresariales. Mi nombre es Jorge Eliezer Gaitán Méndez, soy economista de la Universidad de La Salle, los voy a acompañar esta tarde con esta charla. También hago parte del programa de administración de empresas de UBD, de la Facultad de Ciencias Empresariales. También soy docente e investigador, con el mismo proyecto estamos trabajando los cuatro. Estamos buscando dar un impulso al tema de emprendimiento desde todas las facultades. Creemos especialmente que desde la Facultad de Administración de Empresas es algo que nos está haciendo bastante falta empezar a generar esa inquietud por la cultura del emprendimiento. Buenas tardes, mi nombre es Wilman Romero, yo soy economista también, formo parte del grupo de investigación de la facultad. Los acompaño en algunas asignaturas de administración. Hoy vamos a trabajar el tema de emprendimiento para darles opciones de futuros empresarios o para que podamos tomar como opción de grado también este proyecto. ¿Listo? Entonces los dejo con nuestro conferencista para que hablemos con eso y más adelante hacemos un pequeño panel de preguntas. Vamos a hacer una sesión donde vamos a presentar todos los aspectos de lo que hemos revisado de emprendimiento, unas definiciones de emprendimiento. Si al final tienen algún tema de aporte o inquietudes, con todo gusto vamos a estar muy atentos a solucionarlos. Vamos a enviarles en estos momentos a todos un link a sus correos o a sus plataformas para que en el transcurso de la sesión puedan ingresar, aplicar la encuesta que van a encontrar allí de unas preguntas que nos van a ayudar a clasificar su perfil emprendedor para saber de los que están en el auditorio de forma inmediata, ¿qué características tiene usted y por qué no usted llevarse un diagnóstico de si realmente puede llegar a ser emprendedor y tal vez no lo sabe? O considera que es muy emprendedor y realmente no tiene ninguna de esas características. Nos podemos sorprender. Y pues basados en eso empezaremos a ver los resultados y mostraremos un poco, como les decíamos al inicio, lo que estamos haciendo de trabajo. Que básicamente, ¿qué queremos hacer? Identificar en todos ustedes si tenemos las capacidades de ser emprendedores y qué está sucediendo con esos proyectos de grado, esos proyectos de plan de negocio que nos están exigiendo en la facultad, si son solamente para cumplir una asignatura o realmente como han sucedido casos de éxito, para que a futuro puedan ser nuestras empresas o nuestras opciones de libertad financiera. Partiendo de todo esto, les digo que emprendimiento no es montar un negocio, no es tener el negocio en la esquina del barrio, ni tampoco tener la multinacional, no es emprendimiento. Emprendimiento tiene unos aspectos mucho más fuertes. Antes de darle paso al profe Jorge Líazer, quiero presentar al equipo de Semillero que nos ha estado también ayudando con todo este tema de indagación de información, que actualmente están construyendo artículos basados en emprendimiento con todas las definiciones de estudio del arte que pueden existir en Colombia. Está en la parte de atrás Julián, Leidy, Javier y Paula. Si ustedes los ven a ellos caminando por los corredores y tienen inquietudes de qué pueden hacer en temas de emprendimiento, los pueden ubicar, ellos los contactan con nosotros y así pues lógicamente los podemos, por qué no alinear en nuestros programas de emprendimiento y semilleros relacionados con hacer esta nueva unidad de emprendimiento. Las universidades a veces no nos dan los elementos necesarios para que salgamos y hagamos emprendimiento. Emprendimiento, como decía el profe Jonathan ahorita, no es solamente el tema de crear un negocio y crear empresa, aunque eso también es emprendimiento. ¿De acuerdo? Hay varias clases de emprendimiento. Yo puedo hacer emprendimiento social, yo puedo hacer emprendimiento empresarial, puedo hacer emprendimiento desde mi puesto de trabajo. Usted como empleado puede ser también emprendedor. Usted ve un hueco, una falla de mercado, un proceso que está fallando. Y usted puede ser quien tome la iniciativa y generar el grupo de trabajo que diseñe un proyecto para mejorar ese proceso. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo más usual que encontramos en la literatura es que se hable del emprendimiento empresarial. ¿De acuerdo? Vamos hoy a tratar de detectar un poco cuáles son esas competencias que tiene el emprendedor. Y vamos a hacer un test que nos va a ayudar a medir de alguna manera si algunos de nosotros tenemos o no esas competencias. ¿De acuerdo? Bueno. Me gustaría saber de acá, de este auditorio alrededor de, qué sé yo, estaremos unas 100 personas más o menos. Quizá. ¿Todos son de administración de empresas? ¿Quiénes son de otras facultades? ¿De qué facultad son? Contaduría. ¿De qué otra facultad hay? Vamos por líneas administrativas, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen empresa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Curioso, ¿cierto? Una facultad de ciencias empresariales y en carreras administrativas. ¿Quiénes de ustedes han generado emprendimiento social? Pocos, ¿verdad? Pocos hemos trabajado en eso. A eso es a lo que le queremos apuntar. Que empecemos nosotros, imagínense, 100 personas, el 3% en emprendimiento empresarial. Cero en emprendimiento social. Bueno, pero seguramente de todos los que están aquí sentados, la gran mayoría tiene las competencias necesarias y suficientes para generar emprendimiento. ¿Qué nos falta? Seguramente medirnos un poco. Creemos que a veces se parte de eso. Muchas veces se parte de eso. Nos falta el diagnóstico. Nos falta quien nos diga, oiga, mire que de pronto sí. Bueno, a eso le vamos a apuntar el día de hoy. Bueno, los compañeros del curso mío tienen en la plataforma el link. Este link, quienes no lo tienen en la plataforma, por favor, ubíquenlo. Bueno, utilicemos nuestra tecnología, nuestros celulares, nuestros iPads, nuestros iPhones, todos nuestros Ons. Y la idea es que en un primer momento de esta charla nos dediquemos a eso. A hacer un diagnóstico. Bueno, son una serie de preguntas, son 47 preguntas. Sé que es un poco denso, sí, pero un diagnóstico más o menos bien hechecito debería ser mucho más profundo. Pero bueno, vamos a hacer esas 47 preguntas. Allí hay unos criterios, ¿de acuerdo? Y está conformado en varios grupos. Entonces, vamos a tratar, a partir de esos grupos, de identificar nuestras competencias emprendedoras. Algo muy básico, pero vamos a tratar. Si alguien tiene dificultad, por favor, nos comenta. Y nuestros compañeros de semillero, o nuestros compañeros profesores, les colaboran para ingresar ahí. Cabe dar el crédito, la herramienta, el instrumento no es construcción propia. Es un instrumento que revisamos, evaluamos y consideramos pertinente para este caso. Es un documento que está en la cartilla, cómo crear su propia empresa del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría. Después de la charla, cada quien va a tener una retroalimentación. Hágalo pensando en qué es su diagnóstico, no en lo que quiere ver el profesor, nada de eso. ¿De acuerdo? Nosotros, de hecho, no lo vamos a evaluar uno a uno. Pero sí, les vamos a enviar el resultado a cada uno para que ustedes tengan la herramienta, la puedan revisar, la puedan utilizar. Les voy comentando, mientras algunos terminan, ya tenemos un buen número de respuestas. Lo ideal es que todos hagamos el ejercicio en la medida de lo posible, para que tengan ustedes el diagnóstico después, lo puedan evaluar, puedan decir si me sirve, no me sirve la herramienta, si tengo que trabajar o no tengo que trabajar estos conceptos o estas competencias. Con respecto al emprendimiento en general, hay muchas definiciones, casi que si abrimos un libro, cada día de las semanas o un emprendimiento, vamos a encontrar cada día una definición diferente. ¿Cierto? ¿Cierto? Hablaba de emprendimiento Schumpeter, el mismo von Mises, desde la escuela austriaca, etc. Pero una... Una que me ha gustado mucho es esta de Andy Frey, que nos trae una explicación a través de un triángulo invertido. Seguramente, seguramente los que ya vieron su clase de emprendimiento la recuerdan. ¿Alguien la recuerda? ¿La teoría del triángulo invertido? Ok. Él nos dice que partiendo de un triángulo invertido se puede explicar los tres conceptos o los tres elementos básicos del emprendimiento. Tiene que haber una idea, necesariamente. Ahorita estaba en clase con un grupo de casos empresariales y estábamos mirando algunas empresas y varios de esos empresarios en su principio fueron catalogados como locos. Al ir a presentar, a buscar unos recursos a los bancos, a ir a buscar unos inversionistas, le dicen, no, pero usted está muy corrido. Eso no es posible. El caso, por ejemplo, de Panaca. ¿De acuerdo? Tiene que haber una idea, tiene que haber un capital, necesariamente hay que recurrir a un capital. Quizá poco o mucho, pero hay que empezar con algún capital. Pero la base del emprendimiento, y por eso es el triángulo invertido, es el emprendedor. Una persona que sea capaz de generar esa idea y a la vez de conseguir ese capital. Tenemos una serie de competencias emprendedoras. Vamos a entender el emprendimiento, alejamos un poco de esas definiciones muy teóricas de los autores que les mencionaba ahorita, como una forma de pensar, una manera de vida. Bueno, no es solamente la opción de crear el negocio de las empanadas en la esquina de la casa. Ir más allá, y ustedes están preparando para eso. La mayoría de ustedes están en administración de empresas, los otros compañeros de contaduría pública, hay unos compañeros de financiera, pero tan emprendedor puede ser el compañero que estudia gastronomía. ¿Verdad? Yo me preparo como chef y no necesariamente tengo que ser empleado. También puedo generar mi propio negocio, mi propia empresa. ¿Listos? Vamos a empezar entonces, Jonathan, con diagnóstico. ¿Ya tenemos algunos datos? Ok. Vamos contando los grupos de preguntas. ¿Qué nos mide cada etapa? Bueno, las preguntas del 1 al 5. Sumado tienen un puntaje máximo de 10. Es decir, si yo a cada pregunta le dije siempre, ¿cierto? Era uno de los criterios. Me va a dar máximo 10. Quienes logren tener ese puntaje de 10, seguramente tienen un alto nivel de responsabilidad. ¿Cómo entendemos la responsabilidad? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo entendemos la responsabilidad? Hacerse cargo de algo. Hacerme cargo de algo, dice la compañera. Responder por un taller o un programa. Responder por un taller, por un programa. ¿Dónde están mis amigos de contaduría? ¿Se fueron? Por acá. Ella dice claramente que es la capacidad que tenemos de asumir las consecuencias de nuestros actos. ¿Listo? Entonces, el emprendedor toma unas decisiones de manera consciente, de manera calculada, de manera medida, y asume los riesgos de esas decisiones. ¿Listo? Entonces, no es el típico personaje que se esconde, que después, no, yo no fui, yo no le vendí eso, la empanada estaba hechita de hoy, era de antier. ¿Verdad? Ese tipo de personaje, ese tipo de personaje que responde por sus actos. Como decía aquí mi compañera, responsabilidad, responder por algo. La capacidad que tengo de asumir las consecuencias de mis actos. ¿De acuerdo? Es una muy importante competencia que debemos desarrollar. Quienes hayan tenido un puntaje inferior, allí les va a llegar en la retroalimentación, les va a llegar categorizado. Seguramente a alguno les va a parecer insuficiente, suficiente, aceptable e ideal. Bueno, si tenemos, siempre tendremos que trabajar. Por más que yo saque 10 en todo, tendremos que trabajar porque siempre hay algo que mejorar. ¿De acuerdo? Sin embargo, ese indicador nos lo da aquí el test con algunas cosas muy iniciales, muy básicas. Usted ya qué hará, su trabajo cuál es. Medir si efectivamente necesita trabajar su responsabilidad. Y empezar a tomar acciones sobre ello. El siguiente grupo de preguntas atiende a la competencia de motivación emprendedora. ¿Si tengo la motivación suficiente para generar empresa? ¿Si tengo la motivación suficiente para generar un proyecto social? Eso me la ayuda a medir las preguntas de las 6 a 10, cuyo puntaje máximo es de 10. ¿De acuerdo? ¿Qué es la motivación? ¿Qué entendemos por motivación? Para mí es el impulso a hacer cosas nuevas o a generar cambios. El impulso a hacer cosas nuevas. ¿Qué es la actitud que tengamos frente a las situaciones que se nos presenten? La actitud que tenemos frente a las situaciones que se nos presenten. La motivación viene de movimiento, ¿cierto? Movimiento, la capacidad que tengo de ponerme en acción. No sé, ¿cuántos de ustedes seguramente, mejor, cuántos de nosotros, pero me meto barriga, hemos dicho el 31 de diciembre, 12 de la noche, tomándonos un vinito y de pronto comiendo las uitas, este año sí voy al gimnasio. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros desde los 17 años juramos que este año sí hablamos inglés? ¿Cuántos de nosotros decimos este año sí me caso? Bueno, no, esa no, esa no, dejémosla por ahí, aparte. Bueno, pero muchas veces tenemos la idea, ¿recuerdan el triángulo? Tenemos la idea, pero no nos ponemos manos a la obra. Bueno, en la motivación se refiere a eso, la capacidad que tengo de esa idea que tuve, eso que pensé, ponerlo en movimiento. No sé si les ha pasado que decir, uy, ese negocio, oye, yo pensé en eso hace como 5 años. O esa investigación, ese trabajo, yo pensé en eso hace como 2 años, pero llegó otro, lo pensó y tenga. Y chao, lo hizo. Y cuando uno se da cuenta, uy, pero está tapado, sí, podría ser yo. ¿Qué nos faltó? Motivación, motivación. ¿Listo? Otra competencia es la curiosidad. ¿Qué tan curioso soy? Pero no el curioso, no confundir, ¿no? No es el chisme. Bueno, de acuerdo, no es el chisme. Es qué tan curioso soy. Me dieron este tema, yo sé que a todos ustedes les pasa eso, el profesor habló de este tema y nombró por allá un autor, un loco, y ustedes llegan a la casa juiciositos a buscar qué dijo ese cristiano. Eso es curiosidad. La capacidad de dejarse sorprender, y más que eso, la capacidad de indagar más allá de lo que me dan. ¿De acuerdo? Y muchas veces de ahí salen excelentes ideas de negocio o excelentes ideas de emprendimiento social. Bueno, a todas estas tenemos claro que es el emprendimiento social. El emprendimiento empresarial seguramente sí, ¿cierto? Hagamos un testeadito por acá. Esto está chévere, estos micrófonos. Está chévere porque a medida que voy pasando, todos se van agachando. No voy a pedir monedita, tranquilos, no se preocupen. Voy a pedir monedita por acá. Social, empresarial, crear empresa. Crear empresa, ¿cierto? Fácil, ¿qué tipo de empresa? Una fábrica, una productora, no sé. Ok, ¿qué dicen por acá de emprendimiento social? Porque allí se están sintiendo discriminados los de los costados, y después dicen, no, me llevan a una charla donde nos discriminan. Social, ayudar a la comunidad a emprender algo para el bien común. Ejemplo, ¿han oído de la autoconstrucción? Bueno, hay comunidades que trabajan proyectos sociales de autoconstrucción. Yo puedo decir, ese cerro está como muy pelado, qué pecado, y organizarme con un grupo de amigos y crear una fundación para reforestar los cerros. No hay ánimo de lucro, pero hay un emprendimiento. Hay una idea, hay un emprendedor y se necesita un capital. ¿Cierto? El capital no necesariamente tiene que ser financiero. Ese tipo de emprendimiento se puede hacer con donaciones, convenciendo a otras personas de la importancia de nuestro emprendimiento. Bueno, un gran emprendimiento social lo vemos aquí mismo. ¿En dónde? En la Universidad, Minuto de Dios. Bueno, ese grupo lo veían en las anteriores preguntas del 11 al, 16. ¿Me adapto fácilmente al cambio? ¿Esa qué competencia es? Ahí está la copialina. La adaptación al cambio. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros a veces decimos en nuestro trabajo, déjeme que aquí eso se hace así hace 10 años y nos ha salido bien? Tenemos que trabajar en esa capacidad de enfrentar las cosas y de cambiarlas. Entonces, el emprendedor es un constante lidiador del cambio. Incluso, gestor del cambio. Es el que piensa permanentemente, venga, este bombillo sirve para esto acá, pero ¿para qué más lo puedo utilizar? O tengo este problema y tengo estas herramientas. no necesariamente son hechas para solucionar ese problema, pero las puedo usar. Recuerden que la innovación no solo es inventarse la cama voladora. No necesariamente, ¿cierto? La innovación la puedo hacer desde cambiarle el uso a las cosas. Desde cambiarle el uso a las cosas. Modificarlas. Y no solo a elementos físicos, también puedo modificar un proceso. ¿De acuerdo? Bueno, estas las encontramos en las preguntas que allí estaban, la 17 a la 23. Bueno, nos vamos con la siguiente competencia, es la autoconfianza. La encontramos en las preguntas 24 a 29. El puntaje máximo de obtener allí era de 12. La autoconfianza. ¿Qué pasa con esa autoconfianza? Esa era la autoconfianza. Hay una niña que dice, profe, por favor, yo quiero quedar en el video. Pues para mí la autoconfianza es la seguridad que tengo de mis conocimientos. O sea, si yo tengo el conocimiento, pues tengo el poder, va a ganar. ¿Es eso para la compañera? ¿Qué dices, compadre? Él dice que está de acuerdo con la compañera. Claramente es la confianza que tengo en mis propias capacidades. Muchas veces, muchas veces, somos muy tímidos, por ejemplo. Yo soy muy tímido. Aquí donde me ven, me están temblando las piernas. Soy tímido. Tengo que luchar contra eso, ¿cierto? Y sé que puedo hacerlo, puedo hacerlo bien, puedo hacerlo. Muchas veces el niño se prepara muy bien y en la exposición, ¿qué nos falta? Autoconfianza. Pero la autoconfianza se construye. Se construye con algunos ejercicios. Entonces, si a usted no le fue muy bien en este puntaje, cuyo máximo era de 12, tuvo un porcentaje, digamos, por debajo de 80, tiene que prestarle especialmente cuidado a esa competencia. Bueno, entonces, ahí en, digamos, de cada una de estas competencias podemos desarrollar toda una charla de dos horas. Bueno, la idea es que cada uno identifique cuál es la que más falencia tiene y la desarrolle y la empiece a trabajar. Hay muchas ayudas hoy por hoy. Encontramos cantidad de videos, cantidad de libros, cantidad de artículos científicos. No solo se vayan por esas páginas que, yo sé que aquí no las conocen, mistareas.com, El Rincón del Vago, Ayudamos, etcétera, etcétera. Sino también hay unas páginas científicas, ¿cierto? Por Science Direct, por ejemplo, por Google Scholar, etcétera. Y ahí encuentran artículos y material que nos puede ayudar a desarrollar todo esto. Incluso en YouTube, hay youtubers muy buenos al respecto. Ahorita, precisamente, tenemos uno que nos va a comentar algunas cosas. Bueno, las habilidades comunicativas. Esta es chévere porque casi todo el mundo dice algo como. Casi siempre lo usual cuando pasamos el micrófono en esta parte, es que digan que tenga buena expresión verbal. La expresión no es solamente lo que dices, sino como lo dices y como lo haces, ¿cierto? Pero el elemento principal de la comunicación es, pensé que me iban a decir en coro, es, la capacidad de escuchar. Yo podría, ojalá algún día lo sea, ser muy buen orador. Convencerlos de mi discurso. Echar la cháchara bien echadita. Pero la comunicación es de doble vía. Y un emprendedor sí que debe saber escuchar. Porque regularmente el emprendedor toma las ideas que le cuentan otros, las fortalece, las desarrolla. Se aprovecha de las falencias que tiene. Bueno, lo que decíamos ahorita, puedo tener una muy buena idea y la tengo hace 15 años y no la desarrollo, pero se la he contado a Pedrito, a Juanita, a Periquita, a Martica. ¿Sí? Alguno de esos es emprendedor y dice, oiga, esa idea que dijo ese loco Jorge Eliezer, la podemos desarrollar. Le mete un poquito de riñones a la cosa, la plasma y la desarrolla. ¿De acuerdo? Que tuvo varias competencias, entre ellas habilidades comunicativas. Sabe escuchar. ¿De acuerdo? Bueno, esta competencia la evaluamos con las preguntas 30, 34 del test con un puntaje máximo de 10. Igual. Esta sí que es crucial que les pido, les sugiero, los invito a que la revisemos. Bueno, porque no solo nos sirve para el tema de emprendimiento, nos sirve para nuestro desarrollo profesional, para el desempeño de nuestros cargos. ¿De acuerdo? Mi iniciativa, ¿cómo andará mi iniciativa? Esa me la mide un poco el grupo de preguntas que está entre 35 y 40. El puntaje máximo es de 12. ¿Qué será la iniciativa, mi capacidad de iniciativa? ¿Qué es? La capacidad que tengo para crear cosas nuevas o para mejorar procesos. Ok. La capacidad de empezar con algo. ¿Cierto? La capacidad de empezar con algo. No sé si a veces va saliendo uno de la universidad, aquí en la esquina está el grupito. Siete chinos, siete, perdón, jóvenes estudiantes. Ahí parados en la puerta. ¿Y qué vamos a hacer? Va uno, se toma una gaseosa, entra al parqueadero, hace la fila, sale con el carro y están ahí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué falta? Iniciativa. Un cristiano que diga, camine, vamos a estudiar, a hacer el proyecto, una vaina así. Nos falta decir, Cristiano, ¿qué falta ahí? Iniciativa. Nos la ayuda a medir las preguntas 35 a 40. Lo invito a que también las revisemos. Nuestro último grupo nos cuenta nuestra capacidad de planificar. ¿De acuerdo? En una conferencia pasada, una niña me dijo, en esa sí que me rajé, pero... la capacidad de planificar. Sí que nosotros los administrativos le trabajamos a eso, ¿no? Como cuatro semestres, como cinco cursos, y ojalá los de administración de empresas, diez semestres, y algunos que curiosamente terminan administración de empresas y escogen una especialización. Gerencia de empresas. Bueno, muy curioso, pero bueno. ¿Listos? ¿Qué nos faltaría desarrollar si tenemos un puntaje de menos del 80% ahí? Estudiarse el librito de planeación y organización. Es chiquito, son como 350 páginas. Es una competencia bien importante. ¿Vean, muchachos? Si bien es cierto, hay que tener iniciativas, que a veces parece que se contradijeran las unas con las otras, ¿no? Ser arriesgado, tener iniciativa, tomar decisiones, ser proactivo, pero entonces todo tan planificado, sí. Hay que planificar hasta un paseo. Es chévere. Salgo a veces con mi familia y digo, cojamos para algún lado. Cuando estamos en el carro decidimos para dónde vamos. Pero yo tengo que medir algunas cosas. Tengo que medir si tengo gasolina para llegar al pueblito. Tengo que medir si llevo a mi esposa para que pague el almuerzo. Tengo que medir algunas cosas, planear algunas cosas, ¿cierto? Y el emprendedor sí que planea. Sí que planea. Sabe establecer los objetivos, sabe establecer las estrategias para alcanzarlos, etc. ¿Listos? ¿Alguien quiere hacer algún aporte antes de que pasemos a ver los resultados? ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencias? ¿Chismes? ¿Comentarios? ¿Chismes no? Hay que ser curiosos. Bueno, veamos entonces un poco los resultados. Les tengo una buena noticia. Ninguno es insuficiente. ¿Bien? Y los cinco que tienen una calificación en rango total suficiente, tranquilo, no se desanime. Puede ser peor. ¿Bien? Esos son, primero, los rangos generales. de 94 que respondieron a 47 preguntas con las clasificaciones que el profe Jorge Eliezer ya nos dio sobre responsabilidad y con la sumatoria ya total. identificamos que cinco personas están en el rango de suficientes, es decir, sacaron una puntuación superior a 51. No les fue tan mal. Tenemos 62 personas que son aceptables, es decir, en su rango general hay algunas, digamos, competencias que deben fortalecer. Estos resultados les van a llegar en el transcurso de esta semana a sus correos para que los puedan validar. ¿Dónde le fue muy mal? ¿Dónde pudo ser mejor? Y ¿Dónde usted puede decir ah, sí, por no decir la verdad? ¿Cómo les pasó a los 27 destacables? Ah, perdón, digo, los 27 destacables los felicito, les fue muy bien, contestaron con una buena opinión. Estamos diciendo que el 66% de este auditorio es aceptable en competencias emprendedoras, ¿OK? En lo demás no sabemos. pero por ahora decimos que tienen la capacidad de ser emprendedores y ese 29% tienen una valoración aceptable, es decir, 27 de ustedes podrían ser bienvenidos a nuestro grupo semillero de emprendedores, inscríbanse para que saquemos un proyecto muy interesante. O bueno, eso dice la encuesta, que usted tiene las capacidades. Siguiente, y vamos con motivación. Perdón, responsabilidad primero. Responsabilidad. ¿Se alcanzan a ver todos? Así. Lo que nos quiere decir esta gráfica es que el 32% del auditorio es más o menos responsable. ¿Sí? Fíjense. El color amarillo significa que su puntuación fue 8. Felicito al 7% porque, o sea, siete personas son responsables, muy responsables. Y ocho personas, espero que no sean de mis grupos, no son tan responsables. o sea, que si pierden ya saben por qué es. Por falta de responsabilidad. Ok, listo. Pero en general, digamos que el comportamiento está muy dividido en que usted sabe que tiene que mejorar su responsabilidad. O sea, usted está reconociendo aquí que para poder sacar un proyecto emprendedor, para poder ser emprendedor en su vida, usted tiene que fortalecer esta competencia. Motivación, por favor. Motivación. Este me pareció muy curioso cuando salió y es que, a pesar de que no son tan responsables, están muy motivados. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos hablando que más del 50% del auditorio tiene una alta motivación. 9-10. Pero los invito a que trabajen su motivación porque hay una persona al final me busca y hacemos una orientación de motivación que no se siente tan motivada. Y eso, pues, obviamente, dentro de las preguntas y lo que nos habla el profesor, hay unos aspectos externos que rompen nuestra motivación. El que no tenga la motivación no quiere decir que no sea emprendedor. Lo que sucede es que cuando algún día monté un negocio y dije, voy a vender limonada a mis compañeros del colegio, mi papá me dijo, usted no sirve para eso. y ya rompió mi motivación y eso me frustró. Así que empecé a vender dulces porque la limonada no me iba muy bien. Ya luego me pagué la carrera y terminé siendo docente. pero no se deje romper la motivación. ¿Vale? Siguiente. Curiosidad. Me preocupa es que ustedes contestaron esto antes de que les aclararan que era no ser chismosos. Entonces, no sé. Pero esto responde un poco la pregunta a los que han estado conmigo en clase. por qué hablan tanto mientras que ya sé que no me están prestando atención. Están ahí de curiosos. Pero bien, vamos. Fíjense que en las competencias el auditorio no es malo. Hemos tenido auditorios peores. Pero sí, bienvenidos. Siguiente. Cambio. A ver. ¿Ustedes consideran que se adaptan al cambio? Pues, creo que no se adaptan al cambio tan fácil. Y esta competencia es muy importante para usted ser emprendedor. Porque cuando le cambian su jefe, cuando se va alguien de su familia, cuando el hermano mayor se casa y se va y a usted le queda la pieza para usted solo, usted ya no sabe qué hacer con tanto espacio. Es decir, lo que me muestra este resultado es que si usted es el hermano menor, se va a casar muy pronto. Porque no sabe adaptarse al cambio, no sabe vivir solo en una habitación grande, entonces va a buscar compañía. Pero, bien, digamos que el 17% se puede adaptar al cambio, pero fíjense que es un poco difícil decir que de casi 100 personas, solamente 17 puedan contemplar esta opción de que sea fácil el cambio, pero son ellos responsables, así que no les va a ir tan mal. La siguiente es… Ah, eso sí, totalmente motivados y confiados. O sea, bien, nos veo bien muchachos. No, eso es bueno. la autoconfianza, si nadie cree en ti, no importa. Si tienes la motivación, puedes desarrollarlo. A veces uno considera que la autoconfianza no es importante, pero fíjense que con la motivación a modo personal son los dos, o las dos competencias más importantes para una persona, sea o no sea emprendedora. Porque si usted confía en lo que usted puede hacer y usted tiene la motivación suficiente para buscar sus metas, a si usted no sea responsable, tranquilo, lo logra. Lo logra. Peor fuera que usted sea una persona muy responsable, pero que no tenga nada de motivación. Creo que la motivación es la que nos levanta cada mañana de un sábado durante todo el año para poder decir quiero ser un profesional y eso ya es ser emprendedor porque generó el cambio. Así que no importa que no sea responsable y no entregue las tareas, te levantas todas las mañanas. Comunicación. Ah, no, pues claro, si son curiosos ¿cómo no van a comunicarse? El 31% de los curiosos del auditorio tiene una buena comunicación. Siempre hay puntos, no, pero no hay presupuesto para más. A ver, escuchamos la iniciativa. Señor, eso quiere decir que cada uno de los que estamos acá puede tener un concepto diferente de lo que es planeación. Exactamente. Bien. Le voy a dar puntos a su compañera que fue la que se lo comunicó. Bien, sí, exactamente. cuando yo no tengo claro el concepto de planeación para mi vida, que es planear algo en mi vida, sucede esto. Si todo el auditorio tuviera un concepto claro de planeación, seguramente los resultados pueden ser diferentes. Motivación es más sencillo, ¿cierto? Que usted sabe qué es o no es estar motivado de acuerdo a las opciones de las preguntas. pero es que esas últimas preguntas que hablaban de planeación, ya 30 y pico de preguntas, estoy en las últimas 14, empiezo a generar si realmente soy una persona que planea, porque ya empiezo a autoevaluarme. pero la ventaja es que todos podemos reforzar estas competencias. Entonces, estos son un poco los resultados de cómo nos fue. Ya queríamos un poco que conocieran qué tipo de competencias puede usted llegar a desarrollar como emprendedor, cuáles puede llegar a fortalecer. Coméntenle a sus compañeros y por qué no compartanles este diagnóstico para que ellos puedan un poco hacerlo y así en el transcurso de la semana alguien más de sus conocidos lo resuelve, podrá recibir de vuelta vía correo electrónico los resultados. Lo importante, chicos, es que emprendimiento no es que usted y es el mensaje en otros, usted piensen que va a hacer un negocio o ya tiene un negocio, sino que realmente usted quiera un cambio para su vida. Emprender significa eso, generar un cambio, innovación. Los celulares que ustedes tienen en la mano los computadores son basados en alguien que fue innovador porque está haciendo algo nuevo o diferente cada vez. Muchos critican a Pokémon GO, pero tuvo la iniciativa. No sé si han escuchado algo, a mí me sorprendió mucho una persona que tuvo una iniciativa y tuvo una motivación muy fuerte es esta chica de Pacolombia. Es muy criticada, es muy criticada. Pero a veces nos puede faltar a nosotros eso, la iniciativa. No digo que hagan lo mismo, por favor, no vayan a hacer lo mismo. Pero ella tiene una de esas competencias de iniciativa y de querer comunicar algo que seguramente no ayuda a la sociedad, pero por lo menos demuestra que si las cosas que no son de valor motivan a un youtuber porque esas cosas que para su vida pueden generarle un beneficio y calidad de vida a su familia no lo motivan y no le dan esa iniciativa para ser mejor. Los dejo con el profe Jorge Eliezer a todos muchas gracias y un aplauso para ustedes muchachos. Bueno, muchas gracias. Y entonces, ¿qué pasó con mi pregunta? La megacompetencia del emprendedor. La persistencia. La persistencia. ¿Qué dices? ¿Qué está de acuerdo con la compañera? ¿Iniciativa? La iniciativa. Uno, dos y tres por mi chinito que se duñó. La toma de decisiones. Bueno, dejemos que nos sople la respuesta un personaje que se ha vuelto muy famoso. Seguramente algunos de ustedes han visto ya este video. Vamos a poner solamente una parte por ya cuestiones de tiempo. En japonés se dice así que traduce desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. O que conocer una verdad a medias es una mentira doble. O que conoceré la verdad la verdad os hará libres. Hay muchas frases sobre la verdad. El japonés le gusta decirlo así Desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. No se imagina la cantidad de mitos y mentiras que el latinoamericano tiene sobre un país llamado Japón y ese es mi trabajo en Latinoamérica. Acabar, desmantelar con esos mitos que bloquean la mentalidad progresiva del latino. Todos los días decimos mitos decimos el sol sale pero el sol no sale nosotros damos vueltas alrededor del sol que es diferente. La ropa me queda pequeña no, la ropa no le queda pequeña usted está engordando que es diferente. Yo crecí con un mito no muy dañino esos no son dañinos. ¿Usted es chino? Me dice chino no, japonés China y Japón es diferente idioma, cultura distinto, todo. Ah, me dicen y habla chino japonés porque soy japonés ah, verdad, verdad sí, pero pelea como los chinos. En realidad lo que las personas siempre quieren preguntar es cuando entran en confianza niños y adultos y usted si come rata o no come rata. Yo no sé cuántas veces ya respondí yo no como rata no como rata no como rata no como rata cuando llegué a Japón a los 10 años me sentí libre de esta pregunta de si comía rata o no y dije bueno por fin soy libre de esta pregunta y los niños en el Nakayama en las primarias me rodearon me miraron y dijeron esto es diferente ¿de dónde viene? yo vengo de Colombia si sus rasgos son diferentes ¿y eso qué es? ¿Colombia dónde queda? ¿Colombia en Minamí América en Sudamérica no saben dónde queda Colombia? Colombia Brasil no tonalidad al lado de Brasil 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 o sea Amazonas bueno sí Colombia tiene gran parte del río Amazonas usted viene del sector del Amazonas sí sí Colombia tiene gran parte del río Amazonas es que tremendo y me hicieron la gran pregunta ¿entonces usted come culebra? ahí me di cuenta que toda la vida iba a estar respondiendo ese tipo de preguntas por alguna razón aquí como rata y allá como culebra pero el japonés no come rata eso es falso es un mito el chino tampoco el chino come cosas más raras pero rata no en Colombia la culebra no es un plato típico sin embargo son los mitos que hay pero vuelvo y lo repito no son dañinos no hacen daño a la mentalidad hay unos que sí hacen daño y es mi trabajo mi deber y mi pasión acabar con esos mitos y quiero que me ayuden si alguna vez lo ha escuchado como joven estudiante el mito con el cual yo crecí traumatizado primero los japoneses son inteligentes ayúdame si alguna vez ha escuchado eso levante la mano conmigo por favor wow gracias imagínese yo mi abuelo por parte de mamá colombiano me decía mi hijo a ustedes se lo llevan para Japón yo sí abuelito esa es una raza superior son inteligentes y me mostraba un radio viejo son y me dice eso lo hacen allá yo llegué a escuchar maestros que decían miren japoneses les dan cables circuitos y hacen radios en el pupitre y una presión terrible porque muchos me miraban japonés sí japonés debe ser muy inteligente usted no porque son inteligentes todo todo viene de allá la tecnología muy inteligente y yo comencé a estresarme y yo hacía buena cara sí claro y por dentro yo decía Dios mío ya me va mal en Colombia cómo me irá por allá enfrentar una raza superior que hacen calculadoras radios en el pupitre así que llegué muy estresado a Japón a los 10 años muy preocupado mi primer día de clase nunca lo olvido estaba sentado en la silla de atrás como todo novato analizando mirando y me comenzó a inundar un sentimiento de alegría porque gritaban igual saltaban igual se empujaban igual se reían igual en japonés pero era igual parecían hasta los mismos niños de Colombia la diferencia y lo que marcó la diferencia allí fue cuando entró el maestro el maestro entró todos salieron corriendo como que hubieran visto un fantasma alinearon sus pupitres se sentaron uno de los jóvenes dijo Kirits que es de pie buenos días buenos días respondieron Chakseki dijo el muchacho siéntense y se sentaron de ahí en adelante todo el tiempo escucharon y escribieron nadie hablaba con el del lado había un silencio rotundo en una primaria todos escuchando al maestro y en ningún momento había un maestro esforzarse en decir escuchen miren aquí escriban abran el cuaderno todos lo hacían sin que les dijeran se fue el maestro entró otro ellos molestaron gritaron pero cuando entró el siguiente maestro una vez más el protocolo y otra vez atentos yo comencé a asustarme mucho porque yo dije ¿cómo hacen para que se porten tan bien si son niños? debe ser que claro Japón hay cámaras y los torturan al final del pasillo que se porte mal pero no ni habían cámaras ni los torturan sencillamente el japonés tiene una frase que dice así que traduce la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia no les interesa ser inteligentes sino disciplinados porque es en la disciplina donde según ellos está el éxito la prueba de que lo que estoy diciendo es verdad es que los japoneses no se inventaron los carros ¿verdad que no? ni las motos ni los computadores ni los radios ni las calculadoras pero ¿quiénes son los dueños de Toyota Suzuki Kawasaki Yamaha Nisa Mitsubishi Sonibai Otoshiba Hitachi etcétera etcétera los japoneses todo lo que llegaba a las manos de los japoneses no por su ingenio no lo creaban llegaba a ellos lo mejoraban gracias a su disciplina porque es un pueblo disciplinado a muerte la disciplina para ellos es el secreto del éxito un japonés jamás le llega tarde una cita si usted le dice que es a las 6 es a las 6 es a las 7 es a las 7 nunca falla y si va a fallar le avisa dos días antes creo que voy a llegar 15 minutos tarde pasado mañana es exactamente así para ellos el tiempo es honorable y no importa ser inteligente importa ser disciplinado en el tiempo porque tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia el colombiano si es inteligente he estado en 14 países y me gusta me deleito hablar sobre los colombianos como les va que están haciendo en que trabajo como se portan caben bien el colombiano tiene algo que donde llega como decimos pega gusta se da a querer dice lo que las personas quieren oír se acopla al sistema el idioma se acopla hasta el clima se aprende el formato del país y es una persona innovadora no le gusta quedarse en un solo lugar crece se inventa se ingenia cosas tiene frases como si no lo sabemos no lo inventamos pero no nos quedamos en el mismo lugar crecemos el colombiano si es inteligente un japonés espera o o o se lleva una hora dos tres horas para tomar una decisión es muy indeciso es muy inseguro el colombiano se arriesga lo hace yo acostumbro a decir fuera del país que si usted le dice a un colombiano colombiano venga suba hacia allá ¿sabe qué dice? pa qué o por qué pero formulelo de otra manera colombiano usted no es capaz de subirse allá que no es peribera problemas para bajarlo de allá no rete un colombiano porque hace cualquier cosa con tal de probar cualquier bobada porque lo retaron el colombiano se inventa cosas se ingenia cosas es una persona inteligente japonés no ahora disciplinados mejor ni hablemos de eso si aquí tenemos una cita a las seis nos vemos a las o siete o el lunes ¿qué hubo? ¿usted fue a la cita? no, yo tampoco por eso nos amamos nos queremos y si la frase dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia yo le aseguro que la falta de disciplina por más talento que usted tenga en algún momento le va a hacer perder las mejores oportunidades de su vida no se trata de que usted las coja así las agarre así entienda todo muy bien se trata de personas disciplinadas porque según el pensamiento japonés es en la disciplina donde está el éxito yo sufro hasta hoy con el tema de que los japoneses son inteligentes todavía me dicen ¿ustedes? y yo por dentro chino no japonés 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 yo sí japonés ah arreglame el televisor mire que es Sony yo no yo no sé nada no es verdad el latino es inteligente pero el tema de la disciplina está acabando desde nuestros niños hasta nuestros adultos para no hablar de títulos la disciplina es muy importante necesaria en el éxito de una nación palabras que no logro hacer la traducción al japonés en un segundo llego yo le puedo decir a un amigo por teléfono en Japón espéreme en un segundo llego si yo le digo eso literalmente mi amigo va a ser para que llegue en un segundo tiene que ser que está cayendo de un edificio ya estoy ahí ya estoy ahí si ya está ya está o usted está muerto o yo estoy muerto no nos vemos ya estoy ahí no puede ser y así le llamemos fuerza de expresión en un segundo llego puede traducir me faltan 14 semáforos me estoy bañando todavía la verdad no quiero ir tal vez no vaya de alguna u otra manera no hemos entendido que no es solo tener talento sino la disciplina lo que nos puede llevar al éxito el secreto del éxito está en la disciplina ¿cuál es la mega competencia? la disciplina todos tenemos que trabajar nuestra disciplina comenzando por nosotros ¿listo? bueno lo chévere de esta mega competencia es que no solo es para el emprendimiento ¿no? y lo chévere de carreras como administración de empresas por ejemplo lo más bonito que me parece a mí la administración de empresas es que es muy aplicable a otros campos entre ellos a nuestra vida personal ¿listos? bueno muchachos y entonces ¿queremos ser emprendedores? según la encuesta según el test de aquí deberían salir 30 emprendimientos de este grupo esos 30 que nos dieron en ese porcentaje alto de competencia tienen todo para ser emprendedores empresariales o sociales muchachos muchas gracias por su compañía muchas gracias por participar en el test y le estaremos enviando los resultados lo antes posible muchas gracias 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 a todos 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 Gracias por ver el video